¿Qué pasa ese men? ¡Para para allá! ¡Para para allá! ¿Qué? ¿Se ven qué va? ¡Para para allá! Pongan atención aquí. Ellos inicialmente tienen temor de acercarse para allá porque vieron lo que lo que presuntamente estaba sucediendo. Pero miren lo que pasa ahí. ¿Qué cosa es esa, no? Miren, pongan atención. ¡Qué vaina tan rara, ¿verdad? ¡Y miren eso! ¡Gracias!